Sabemos que os gustan los unboxing, así que esta vez es un unboxing doble. Es un unboxing de algo que está ya dentro de una caja, una caja de cierta tienda online, verdad, que no vamos a decir cuál es. Bienvenidos a este unboxing de Sonic Mania, la edición para coleccionistas, pero no va a ser la edición física normal, porque es que no existe. Bruno Sol, que nos ha traído esto muy amablemente, cuéntanos qué tienes aquí, este mini tesoro. Bueno, yo en realidad lo he comprado en unos ultramarinos que se llama Marisol, en mi barrio, porque lo he puesto en esta caja para que pasca más como podita, pero yo fui uno de los que compró el año pasado, hace casi un año, la edición coleccionista de Sonic Mania, que fue como un salto a ciegas, porque fue en septiembre del 2016 y casi un año después nos ha llegado. Por cierto, ¿la palabra ultramarinos se sigue diciendo? En mi época sí, en notaría, en notaría. Unos combinados, vamos a ver si quieres. Venga, el honor es tuyo, por dios, que pasa es tuyo. Mira, mira, ajusto el cámara lo que tenemos por aquí, me acabo un ICO, nada más abrirlo. La edición PS4, te has pillado. Sí, pequeña no es. No. Pero bueno, se puede ver, además el fajín está en castellano. Además con unos artwork así muy, bueno, este knuckles es clavado al de Sonic 3. Sí, sí, además es todo muy de la época clásica porque si miras en este lateral de aquí, está lo de Welcome to the Next Level. Bienvenido al próximo nivel en España. La campaña antigua y tal. Y bueno, y aquí viene lo que incluye la edición, que ahora lo vamos a abrir. Perfecto. Antes de seguir, al final hemos visto que tampoco es tan pesado, ¿no? Es aparatoso, pero ligerito. Sí, o sea, es aparatoso. Vamos a ver, es bonito. Parece una caja de Mega Drive con superhormonada, que le han metido esteroides. Total, exclusa con el escudito aquí del Silo Quality de SEGA. Sí, del Silo Quality. Es bastante gracioso. Me llama mucho la atención la imagen esta del Sónico del Puñito, que es así como un gran revolución a muerte, que es bastante curioso porque en vez de salir con un dedo o tal, sale, yo no sé por qué, pero bueno. Bueno, es un mensaje subliminado. Sí, sí, es el Sonic de Podemos. Sí, ¿verdad? Algo de eso. Pero bueno. Pues adelante, procede, vamos a abrir. Bueno, pues adaptamos, le quitas la faja esta que está en castellano y, oh, oh, es lo mismo, pero en inglés. Pero en inglés. Nadie lo esperaba. No me lo esperaba. La caja es bastante, bueno, es que hay torcete, pero bueno. Bastante salida, sí. Muy bien. Y ahí abrimos la portanica. ¡Chan, chan, chan! ¡Mira lo que tenemos por aquí! Vamos a ver. Por un lado tenemos, bueno, esta tarjeta con el código de juego. Bueno, viene físico. Es un código de descarga que no vamos a enseñar. No, no por nada, pero bueno. Un par de instrucciones relacionadas con cierta cosita que hay dentro también. Muy bien. Y le quitamos el plastiquete. El plastiquete es un poquito endeble. Sí. Lo gracioso de este pack es que huele a piscina. ¿Huele a piscina? Sí, mira, mira. ¿Cloro del bueno? Sí, sí, huele a... Huele a cloro. Huele a camping. El camping. El camping. Que también es un balón. Sí, sí, es como meter la cabeza y estar otra vez ahí en Denia. Vamos a calcular la pieza principal, ¿no? Ahí está. Tiene una estatua de Sonic. Que bueno, tiene un diseño pues muy noventero. Me recuerda al de Generations, ¿no? El Sony clásico de Generations. Sí, sí, además que el toque piscicote te pega bastante bien. Y bueno, tiene un detalle bastante simpático. Aparte de que el tamaño de... Pues tiene un interruptor que si le das... Oh, Dios mío. Sí, la vocecilla. Solo con eso ya está justificado. Sí, va con pilas. Va con dos pilas que no están incluidas. Tienes que meterlas tú. Qué fuerte. Es un poco... Pero bueno, es lo que hay. Esto no hace como un poco chorra y tal, pero es bastante... Lo estamos dando por hecho. Pero bueno, para quien no lo sepa, evidentemente, está sobre una Mega Drive, ¿vale? Sí, de hecho tenemos ahí una, si quieres, para que veáis, comparéis los tamaños. Bueno, se ha traído aquí una Sega Genesis porque es lo más parecido a lo que tenemos aquí, ya que este bordecito rojo era más propio de la Sega Genesis. Se puede ver más o menos que es muy parecida. Sí, un pelín más grande. Más plana. Sí. Pero bueno, en High Definition Graphics y todo eso. Y, hombre, que hubiera estado genial que hubiera sido Mega Drive operativa. Vamos, sí, hombre. Ya puestos y tal. Esta no suena a nada. Cuando le das, esta sí. Claro. Al final es mejor esta, claro. Sí. Muy bien. Y seguimos con la Sega Genesis. Tenemos para bien. Vamos a sacar por aquí esto. Y quedan estos dos contenidos por aquí. Voy a quitar esto. Pues esto se supone que es una tarjeta coleccionista, que no sé exactamente para qué sirve. O sea, sí, que es metálica y tal y las cosas que se me ocurren, no se pueden contar en público. Chicos, vida sana, ¿vale? Sí. Y no, no, me refiero pues a ese calzado. Claro, claro, claro. Lo he entendido perfectamente. Lo he pensado. Ya me lo he pensado. Y luego viene este cartucho, que es como un cartucho de Mega Drive con sorpresita dentro. ¡Oh! Un anillazo. Esto para declararte, tío, es maravilloso. Sí, te tienes que declarar, Andrés Gigante. ¿Por qué con esto? O un estibador, no sé decirlo. Sí, o al gorila de tus amores. Hay copito de nieve, te quiero, le pones el anillo. Claro. Pero es muy gracioso porque es un cartucho como si fuera lo que, hombre, lo que siempre hubiéramos soñado. Bueno, físico no viene juego. Pero bueno, no deja de ser bastante gracioso que venga el cartuchito con el anillete dentro. Y, de hecho, es que además el cartucho… Mira qué juego se ha traído Bruno, muy apropiado ahora. Eh, vamos a hacerlo olímpico. De hecho, el cartucho… Entra perfectamente. Entra perfectamente. Y en la Mega Drive no entra, lo que pasa es que al parecer sí que entra en la 32X aquí, creo. Ah, ¿sí? Ahí te la vas a cargar. Aquí no, aquí no. Así ya la limé su día para que entre a los jugadores. Y bueno, y esto es todo. ¿Cuánto vale el invento? Eh, casi 90 pavos. 80 con gastos de envío y tal, 89 euros, una cosa así. Pero bueno, es lo típico que es que lo compramos cuando salió en septiembre y luego hemos tenido un año entero para decir, lo cancelo, no lo cancelo, lo cancelo, no lo cancelo. Venga, 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 venga. Y bueno, solo pues la tontería de… Nunca lo le damos suficientes veces. Nunca lo le damos suficientes veces. Yo creo que es la edición coleccionista de las más chorras que hay. Porque esto es ahí. Es la mezcla de chorras y muy guay. Sí, sí, pero porque es que no viene de juego físico, viene un código y una figura de… Es una consola encima. ¿Dónde la vas a poner? ¿En el salón? Una figura plastiquera. Sí. Y además que lo único que no me mola es que como el Sonic lleva el puño cerrado, porque si llevara el dedito, pues le podríamos meter el anillo dentro. ¿Cómo se llama el santo este? Aquí hay que ponerle un perejil y una moneda. ¿Sabes lo que te digo? De San Pancracio. Claro, con un San Pancracio le pones ahí tu anillo y tal, pero como lleva el puño cerrado, pues no hay manera. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pues estos son los contenidos de la edición especial de Sonic Mania. No sé si ahora habrá posibilidad de conseguirlas o no, si habrán volado mucho. Hace como una semana en cierta tienda de venta digital… Que no tiene nada que ver con la caja que hemos mostrado antes. Sí, la misma, fundada por… Ultramarino… Sí, Ultramarino Marisol, fundada por Bezos. Todavía había unidades. Ajá. Y yo creo que no debe haber mucho problema por lo que te digo, porque hay mucha gente que se lo ha pillado en digital directamente. Ajá. Sí, parece que vas a hacer así y te deshaga del pelo. Ajá. Pero bueno, es muy gracioso. Pero tiene el poder de la nostalgia. Muy bien, pues además de este unboxing de la edición especial de Sonic Mania, Sonic Mania, este viernes tendréis también una tertulia especial que ya hemos grabado, repasando todo el legado de Sonic en general. Y el análisis de Sonic Mania ya lo tenéis en hobbyconsolas.com y dentro de nada en vuestra revista amiga Hobby Consolas. Si os ha gustado este unboxing tan bonito y queréis ver más cosas de este percal, pues dadle a like, suscribíos a nuestro canal. Recordad que estamos repasando la historia de SEGA por la colaboración de Bruno también en la Odisega y dentro de poco iremos a por Game Gear y Mega CD. ¿Vale? Y nada más, también estamos preparando un unboxing de San Pancracia. ¿Vale? Traeremos perejil y todo. Bueno. ¡Venga!